Estoy enamorado Tú eres mi mujer Si no estás a mi lado Pones mi mundo al revés Eres mis motivos Y todo mi mundo entero Una brisa que alimenta Estar contigo yo prefiero Vamos a pasearnos Quiero enseñarte mi amor Todas las estrellas Hasta que salga el sol No me importaría Si yo me muero en tus brazos Mi corazón está en la palma de tus manos Mi corazón está en la palma de tus manos Mi corazón está en la palma de tus manos Eres tú mi reina Yo soy esclavo en tu castillo Duérmete en mi hombro Mientras yo juego con tu pelo Toda la noche en la cama Besando tus dulces labios Cuando te hicieron Eran ángeles del cielo Siempre bien perfecta Siempre bien perfecta Pérdete a ti Tengo miedo No me importaría No me importaría Si yo me muero en tus brazos Mi corazón lo cargas en tus manos Tengo miedo ¡Gracias! ¡Gracias!